Gracias. 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 Una breve introducción sobre lo que hablaremos, luego pasaremos a hacer un análisis del concepto de correo electrónico desde el punto de vista jurídico, luego hablaremos del bien jurídico protegido por el derecho penal, veremos cómo protege tanto el derecho penal uruguayo como el español la violación de correspondencia en este sentido y por último a las conclusiones. En primer lugar debemos decir que estamos ante dos legislaciones bien distintas. La legislación uruguaya no prevé los delitos informáticos y menos aún en la violación de correspondencia para el correo electrónico. En cambio, en España sí está previsto dentro de los objetos materiales del delito el correo electrónico, mensaje de correo electrónico específicamente. La legislación uruguaya castiga a que con la intención de informarse de su contenido abre un pliego pistolar telefónico o telegráfico cerrado que no le estuviera destinado con multas de 20 a 400 unidades reajustables que al día de hoy serían entre 400 y 8.000 euros. Por su parte, el artículo 197.1 del Código Penal Español castiga al que para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro sin su consentimiento se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualquier otro documento de sus efectos personales con penas de prisión de 1 a 4 años y multa de 12 a 24 meses. Ahora bien, las dos preguntas que han motivado el análisis de estos artículos es, ¿comete delito de violación de correspondencia aquel que lee un correo electrónico que no le estaba destinado, aquel que ingresa en una casilla ajena? ¿Y cómo responden los sistemas punitivos de estos países ante este accionar si es que responden? No haremos un análisis específico del delito que ya la doctrina se ha pronunciado, sino referéndonos solamente a las nuevas tecnologías. En cuanto a la definición de correo electrónico, ninguno de los dos países cuenta con una definición legal de correo electrónico. Por eso recurrimos a la jurisprudencia que sobre todo en el ámbito laboral es muy rica. Hay posiciones que lo entienden como un servicio de correspondencia totalmente equiparable a los medios tradicionales, la carta, las postales. Otras posiciones lo entienden que se le aplica a la ley de protección de datos por considerarlo un conjunto de datos compuesto por textos, imágenes, sonidos o todos juntos. También hay quienes lo entienden como bienes inmateriales alcanzados por las leyes de propiedad intelectual y derechos de autor. Una posición más procesalista lo entienden como un domicilio virtual por las notificaciones electrónicas. En España, como dijimos, tampoco hay una definición legal, pero sí contamos con una definición administrativa. La Agencia de Protección de Datos lo define como un servicio de mensajería interpersonal que permite la creación y transmisión de mensajes entre usuarios y la red sin que se requiera conexión simultánea. En cuanto al bien jurídico protegido penalmente, debemos decir que en ambos países se encuentra protegido desde la Constitución. El artículo 28 de la Constitución uruguaya garantiza que los papeles de los particulares y su correspondencia pistolar, telegráfica o de cualquier otra especie son inviolables. Este de cualquier otra especie ha llevado a que la doctrina uruguaya entienda que los mensajes de correo electrónico se encuentran protegidos también desde el ámbito constitucional, aunque no lo extiende en el Código Penal. En cambio, el artículo 18.3 de la Constitución española garantiza el secreto de las comunicaciones y en especial de las postales telegráficas y telefónicas salvo resolución judicial. Lo importante también de este artículo es que en el punto 4 introduce lo que la doctrina llama la libertad informática, que garantiza el secreto en lo que refiere a comunicaciones electrónicas. En cuanto al bien jurídico en sí, se habla de que el bien jurídico protegido es la intimidad del hombre. Cada persona cuenta con un ámbito de protección dentro del cual sus datos puede decir por quiénes son conocidos y hasta qué punto. Estos principios de libertad y privacidad se enmarcan en el régimen democrático de derecho, abarcando principios de libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de pensamiento. Es decir, todo esto es lo que protege la violación de correspondencia. En el derecho uruguayo, el verbo nuclear del artículo es el verbo abrir. El sujeto activo abre un sobre, un pliego pistolar, un pliego telefónico, un pliego telegráfico que se encontraba cerrado. Es decir, el delito se consuma cuando el sobre que estaba cerrado deja de estarlo y pasa a estar abierto. El elemento subjetivo, la referencia subjetiva del artículo es que debe informarse del contenido. No es necesario que el sujeto efectivamente se informe, sino que se consuma con el solo abrir, mientras que en la cabeza del individuo está la intención de informarse de ese contenido. Como vemos, los objetos materiales del artículo, ninguno presenta el correo electrónico expresamente. Aquí nos detendremos un poco. El pliego pistolar. La doctrina es, contesten, que se trata solo del pliego material, la carta tradicional. En el correo electrónico no hay nada que abrir. Si bien las empresas de comunicaciones identifican generalmente un correo electrónico cuando se lee con un sobrecito abierto o cerrado, esto refiere a cuestiones de marketing que están por fuera de la realidad material a la que debe atender el derecho penal. En el correo electrónico se transmiten datos a través de electricidad. No existe nada en el mundo físico que se pueda abrir. Por su parte, el pliego telefónico es el elemento material más controvertido del artículo. En Uruguay tenemos la posición del catedrático Langón, que entiende que hasta hace unos años el pliego telefónico no era concebible. Que solo se puede concebir a partir de la invención del correo electrónico. Es decir, la ley va más allá y permite nuevas interpretaciones de lo que el legislador quiso. Hay una sentencia en el juzgado penal del 20º turno, en el que sostiene esta tesis del doctor Langón, y se castiga a una persona que ingresa en la casilla de correo de una compañera de trabajo y haciéndose pasar por ella, comienza a enviar mails a contactos diciendo que era poseedora del virus del VIH. La mujer es contactada por un amigo de ella que había recibido ese mail para ver cómo se encontraba y la mujer le dice que esa cuenta hacía más de un año que no la utilizaba, que había sido hackeada, le dice. La mujer hace la denuncia y por medio de la revelación del IP logra andar con el sujeto y es condenado por el delito de violación de correspondencia en reiteración real con falsificación de documento privado. La sentencia habla de que al ingresar en la casilla del correo de la mujer, el hombre lo que hizo fue interrumpir una comunicación, impedir la comunicación de ella a través del correo electrónico. Entendemos que si lo que se quiso fue interrumpir, si la referencia subjetiva del sujeto iba a interrumpir, si el doble iba dirigido a interrumpir la comunicación, lo que se produjo no fue el tipo del 296, sino el del 297 de interrupción de comunicaciones, no entendemos aplicable el pliego telefónico al correo electrónico. En cuanto al pliego telegráfico, entendemos que está limitado al uso del telégrafo, o sea que no hay posibilidad de aplicarlo al correo, al email. Lo que sí creemos posible es la aplicación del artículo 300 de conocimiento fraudulento de documentos secretos. Este artículo se aplica a aquellos casos de documentos que no son considerados correspondencia. Cuando este documento sea secreto por su propia naturaleza, es decir, implica un ámbito de intimidad del sujeto y este no quiere que sea conocido por otros, ahí ese documento, como puede ser el correo electrónico que es considerado documento por la totalidad de la doctrina del derecho informático, puede ser protegido por este, pero no por el 296 de violación de correspondencia. En el derecho español, el verbo nuclear es apoderarse, el sujeto se apodera. Este apoderarse es un apoderarse cognitivo. Si bien hay posiciones que lo entienden, que el correo electrónico tiene que estar impreso para que la persona se apodere, no tendría sentido la inclusión entre los objetos materiales distinto de los papeles o cartas. El mensaje de correo electrónico no tiene que estar impreso para ser apoderado. Es más, el apoderamiento se produce en el ordenador del sujeto activo, pero queda intacto en el ordenador de la víctima. El elemento subjetivo en este artículo es para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro. También la inclusión de los mensajes de correo electrónico expresamente dentro de los objetos materiales del artículo, nos deja planteada la duda de si entran en el ámbito de protección de la norma los mensajes enviados a través de redes sociales de forma privada. Así como podría ser un mensaje de Facebook o Twitter de manera privada, ingresa dentro de esto o el principio de legalidad nos hace limitarnos a los correos electrónicos que se manejen por protocolos de correo electrónico, no como los de Facebook o Twitter que se manejan por otra forma. En conclusión, por un lado tenemos la legislación uruguaya, que es bastante austera en el tema de delitos informáticos, lo que ha llevado a que abogados y doctrinos y jueces, fiscales, elaboren técnicas de interpretación un poco elásticas para lo que es el derecho penal y para aplicar a las nuevas tecnologías a delitos más antiguos. Creemos que el verbo nuclear abrir nos limita bastante la aplicación al correo electrónico, pero sí entendemos posible la protección de los mismos por medio del artículo 300, siempre y cuando el documento sea secreto y la persona tiene que tener la voluntad de que eso se mantenga así. En el derecho español debemos destacar la importancia del artículo 18.4 y la regulación específica que otorga el código penal al correo electrónico. Entendemos que el correo no debe estar impreso para estar protegido, porque como dijimos no tendría sentido la separación entre papeles y cartas y mensaje de correo electrónico en el mismo tipo. Además nos dejamos planteada la duda de si ingresan nuevos medios de comunicación privados como las redes sociales en el ámbito de protección de la norma. Posturas más amplias lo considerarían así, posturas más garantistas no. En cuanto a la pregunta de si debemos legislar en Uruguay y incluir específicamente el correo electrónico, debemos decir que el correo electrónico cuenta con más de 40 años de vida y la desprotección del mismo en nuestro país no ha significado un atraso en materia de comunicaciones, en el que se puede ver otras cosas pero no específicamente a esto, o ha impedido la vida pacífica en sociedad. De una postura más garantista, si entendemos que el derecho penal es el derecho última a ratio, podríamos decir que no es necesario y no tendríamos que recurrir directamente al Ius Puniendi del Estado. Muchas gracias. Bueno, el tiempo clavado. Gracias. 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 Gracias.